Y hace unos días se dio a conocer que una persona a quien yo reconozco públicamente no tengo el gusto de conocer, un señor que se llama Jesús Ballín, sería el nuevo jefe de Veolia. Fíjate, no dicen que sea ni deshonesto, ni dicen que sea retero, ni que sea corrupto. Lo que dicen es que el señor no sabe nada de agua. Su único mérito es, así lo decían en algunos medios, insisto, su único mérito es que tiene 40, 41 años viviendo aquí y que lleva toda su vida casado con la misma mujer. ¿Qué dirías en defensa de Jesús Ballín? Sí, conozco de su habilidad y de su capacidad de gestionar y de organizar equipos de trabajo y ha demostrado en este tiempo talento y capacidad para el arranque de MIA, que ahorita más que nada lo que necesitamos es una persona con esas habilidades directivas para poder gestionar lo que va a ser el arranque de MIA. ¿Tú meterías las manos al fuego por él? Yo no meto las manos al fuego por nadie, por nadie, no, ni yo me conozco. Yo no meto las manos al fuego por nadie, que cada quien se defienda solito y para eso están las leyes. Pero lo que sí les digo es que si Jesús Ballín, o sea quien ser, que si no del ancho, pues también se van así de sencillo. Y porque sé que pase lo que pase, aunque todas y todos somos responsables, pero sé que pase lo que pase, el más señalado voy a ser yo. Está en juego el servicio, pero también está en juego tu reelección. Mira, la reelección me vale, híjole, no me ganó lo de Xochitl. Me interesa que la gente, porque sé que eso es efímero y eso es pasajero, y los cargos hoy estás y mañana no estás, pero la vergüenza esa sí me puede durar toda la vida. El cargo se acaba, pero la vergüenza no, esa no es pasajera. Entonces yo sí les digo una cosa, que estamos echándole todas las ganas, pero sí decirles que yo no vengo a victimizarme ni voy a culpar al pasado. Ya para eso tenemos a alguien que todos los días sale en las mañanas a hacerlo. A mí no es lo que me enseñaron en mi casa, a mí me enseñaron a fajarme, a mantenerme, y que cada quien es artífice de su ruina y de su fortuna. Y como decía Carlos Castillo Peraza, que hay que ser capaces de enfrentar nuestros propios riesgos. Y yo creo que eso es aquí lo más importante y hacerle frente a este compromiso que hoy la sociedad ha puesto en nosotros.